Debido a que tu salvación ha sido solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo ¿Cómo afecta eso? El tema de amargura que tienes contra otros Porque si yo soy perdonado por gracia, por fe En las escuelas hay un tema que yo creo que sigue todavía Que es que después del semestre, si tú tienes cierta calificación en tus parciales, exentas Entonces, si esa escuela acá cara y chida y acá nivel Arriba de nueve o nueve algo, exentas final Si es de más bajo presupuesto, mía con siete, ya la hiciste Ya no te quiero volver a ver, ya siete te exento Depende entonces el rollo Entonces, imagínate esto A mí siempre la idea de exentarme, me encantó la idea La idea me encantaba, no lo disfrutaba muchas veces, pero la idea me encantaba O sea, me encantaba la idea de decir Ya puedo no tener el estrés de presentar un examen que de por sí no me va a ir bien Yo puedo ya irme de vaca, descansar Me encantaba la idea de exentar Entonces, imagínate esto Que tú eres un alumno como yo Tipo alumnos que siete es glorioso porque arriba de siete todo es vanidad Y siete es el número perfecto desde la Biblia Entonces, tiene que ser por la Entonces, vamos a decir que tú eres ese, como yo Entonces, de repente Y tú llevas a la lista final que está en el coche del salón A ver A ver cómo te fue, hijo Entonces, tú Los primeros, los top tres de la clase son los que exentan Evidentemente, tú no ves esas listas, tú no ves esos colores, tú no ves esos nombres Tú ves media tabla Entonces, tú buscas en media tabla Ok, torres, 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 torres No te ves Y entonces dices Uy, tan mal me fue Y te vas hasta abajo Torres, torres, torres Y tampoco apareces ahí abajo Entonces dices No, no, aquí algo pasó Y ves Arriba la lista Y en el número uno aparece Torres, Guzmán, José Enrique 9.9 Ahora, tú tienes un problema serio ahí Porque tú tienes tus calificaciones parciales aquí Y tu primer mes sacaste siete Segundo mes sacaste seis Tercer mes sacaste cuatro Cuarto mes sacaste cinco Entonces, digo Yo no soy bueno para matemática Pero siete más seis más cuatro más cinco entre cuatro No son 9.9 Entonces, tú ves como Ahora El que estés en esa lista En ese top Exento ¿Qué causa en ti? Una pregunta ¿Te quejas? Hubo un error aquí ¿No? Escúchame esto Por favor, Cristiano ¿Empiezas a ver las otras calificaciones Para ver lo chafa que están? No, ¿verdad? Tú estás como ¿Estamos bien todos aquí? O sea Tú tienes mucho que festejar, hijo Eso es Gracia Ahora, el punto es que está incompleta esa idea Porque, ¿cómo rayos llegaste ahí? ¿Puedo un error en la Matrix? En él Imagínate esto Imagínate esto Que el top uno en la clase Es esta persona A quien todo el semestre le has hecho bullying Y lo has humillado Y lo has expuesto Y le pones chinchos en su asiento Y le robas su lunch Y le bajas su lana Y lo expones Y te hurlas de él cada vez que ha Imagínate eso Y él es el top uno en la clase Y lo que tú no sabes Es que él habló con el maestro Para decir Yo quiero cambiar lugar con Torres Yo quiero que él disfrute lo que yo tengo Yo camino el examen en su lugar Ahora, cuando te enteras de esto Tienes un problema serio Porque arroja una pregunta Que es sumamente importante Que es esta ¿Por qué rayos Este cuate a quien lo he lastimado Molestado Bulleado Humillado Le he fallado ¿Por qué haría eso por mí? Y escuchar que él dice Porque te amo Y lo que te lleva a otra pregunta Más de ¿Por qué? Y ahora entiendes Cuando la Biblia dice De la altura La anchura La profundidad Del amor De Cristo Que el cuate Que literalmente Él está Tú estás Él dice Yo quiero Hacer intercambio Yo quiero sufrir Lo que él va a sufrir Y quiero que él disfrute Lo que yo disfruto Quiero que él no cabine eso Bienvenido al Evangelio Mi hermanito Y cuando estás ahí Dime ¿Neta tiene chance De andar diciendo Tú que estás en cuarto lugar Eres un chafa corriente Mírame a mí ¿En serio? Hijo ¿Tienes gratitud? ¿Tienes como Y tienes una vida Y unas vacaciones Para decir ¿Cómo pasó esa onda? Ahora ¿Cuál es el problema Con muchos cristianos? Y esto Y esto me estoy predicando A mí con esto Que se sentan Del examen Y caminan Sus vacaciones Diciendo Que chido Es lo que tenía Que pasar ¿No? Y pierden La gratitud La humildad La conciencia De gracia De disfrute De decir Yo no merezco esto Yo no merezco esto Empiezo con gracias Yo puedo disfrutar Lo que no merecía Y tú sufrir Lo que yo merecía Gracias ¿Sí? Y eso se llama Cristianismo Y como hemos dicho aquí Gratitud y gozo No combinan Con amargura Y rencor No combinan 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 Gracias.